Oiga esta canción, con ti Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor, que se lleva al viento, pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún bozón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que he perdido. Perdóname si hoy buscó en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui una vez de paso, olvide palidad en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fui enredando en tu cuello y en tus senos. Si alguna vez fui sabio, enamoré. Si alguna vez amé, si algún día después de apárame fue por tu amor. Lucía, Lucía, tus recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo lo sé llevar, la unidad de tu sombra aún. Se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. No hay nada más dulces. Muchas gracias. 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 Gracias.